Abre yo al lado, ven A ver, véngase 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 A ver, aquí las niñas Ellas vienen a vender solas ¿Quieren su dinero que se les perdía ahí? No, por eso, ¿quieren su dinero? ¿Quieren su dinero? ¿Cómo se les ocurre robarle La mercancía y el dinero? ¿Cuánto traía ese dinero Que se habían dejado para la medicina? Por eso, y lo que habían Dividido y lo del resto, no se enraza Se llevan la mercancía Y se llevan el dinero de las pobres niñas Nada más porque no viene No viene acompañada con la vida Mira, la niña, la niña La van a regañar, tenía que pagar Ella Eso no se vale, no se hace No se aprovechen, miren cómo están las niñas Esa es la ayuda que le están dando A la persona humilde Ahí les van a regañar, les dieron Para hacer un pago ¿Cuánto traía ese dinero? ¿Cuánto traía ese dinero? No sé lo que fue el chingado Es lo que me dio Son 500 pesos del pago ¿Cuánto habías vendido? ¿Cuánto habías vendido? Oye, por ahí no te hace dinero Son 700 pesos, qué bárbaros No, no se hace eso Recogerle el dinero Y recogerle mercancía Y el dinero No, no se hace eso No, no, eso no se hace No, eso no se hace Esa es la ayuda que nos dan Cuando nosotros Cuando quieren el voto de nosotros Ahí están Pero según te van a ayudar a los pobres Mira lo que están haciendo No, no No, no es ningún acuerdo Lo que pasa es que usted la trae contra nosotros Allá los puestos de allá de qué lado no los quita ¿Por qué no los quita? ¿Está recibiendo una cuota usted? Entonces Entonces, ¿por qué no se está recogiendo las cosas? A nosotros nos vamos a acusar de robo Porque eso no se hace Eso no se hace Nosotros estamos trabajando No estamos robando Eso no se hace Y si alguna cosa le pasa a mi mamá Los hago responsables a ustedes Porque mi mamá no puede andar haciendo coraje No tienen derecho Porque están nos quitando las cosas Si nos van a pagar todo No nos van a pagar No creo que nada más Las cosas me van a quedar así Vamos a hablar directamente con el presidente A ver si el presidente está de acuerdo A las cosas que ustedes están haciendo No tienen derecho No tienen derecho Eso es un delito A ver si no recogen el pan Por qué no lo recogen allá Pues recojan todo No, no, no 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 No, no, no No, no, no un gran esfuerzo un gran esfuerzo un gran esfuerzo todo va a salir a ver que son de ahí también haciendo las cosas nosotros estamos trabajando nada más porque un compañero de ellos les esté pagando les esté dando dinero nosotros no nos hemos podido ¿está bien? ¿está bien? con sí para recoger el papel de la gente ay si lo quieren, si lo quieren recoger, que lo recogen ay lo dejo en la papaya para que lo coman por eso les dije a mi sobrina, les voy a dejar cada uno aquí vamos a ver ya voy a recoger ya voy a recoger Recoge las cosas y lléveselas por allá, recógenlas, lléveselas, recógenlas usted también, señorita, ayúdenle a su señora. No queremos tanto que se arruinzara mal, por favor, lléveselas por allá, allá donde sigue con el pase. No, usted está diciendo que nos recoge las cosas y que donde pase el aire nos va a multar. Ustedes lo dicen en la reunión, que nos van a multar por trabajar. ¿Dónde viene? Aquí en Caja Eban, aquí en Caja Eban. No importa. No quiero hablar. No, no quiero hablar. Gracias por ver el video.